Hoy quiero hablar de algo, algo que me ocurrió hace unas semanas, fue justo un día después del estado de alarma este. Algo, cuando ya decidimos parar en el teatro, de repente me embargó una tristeza, un sentimiento de... vi como una nube negra sobre nuestras cabezas, algo, algo sórdido. Y qué curioso, no me sentía sino culpable, me machecaba una pregunta, ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué vamos a hacer? Nada, le decía otra vocecita, nada. Habrá gente que piense que qué tontería es pensar que los dioses griegos o la naturaleza o Dios, el de el triángulo, el que hablaba con Caín, 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 nos van a castigar porque nos portamos mal. No, la humanidad ya maduró, tenemos la ciencia, las estadísticas y el control de la vida y el control del gobierno a través de la democracia. Ya, pero la vocecita me decía, qué coño hemos hecho, qué hemos hecho. Y luego, ¿qué ocurrió? Dando por ahí vueltas en mi cabeza, ¿no? De repente dije, bueno, todos los antiguos sabios siempre, los filósofos, lo mismo que los modernos científicos, todos vienen a parar a lo mismo. Somos, somos una ola. ¿Se acuerdan de la canción de Rocío Jurado? Como una ola. Somos una ola. La conciencia individual es una ola que emerge de un océano infinito de conciencia. Eso dice la ciencia, la psicología avanzada y eso decían los antiguos. El problema es que cuando la ola se pone estupenda y se viene arriba dos, tres metros por encima de la superficie del mar, se olvida del océano y dice, eh, América first, yo a lo mío. Inglaterra aparte, España nos roba y los chinos tienen la culpa, que esto lo he oído. Hombre, no, seamos serios. Aquí nadie tiene la culpa o la tenemos todos de esta. No salimos si no salimos juntos. Somos el océano, dijo Julieta. Julieta, enamorada de Romeo, le dice, infinito, ilimitado, como el mar. El mar es mi amor. Cuanto más te doy, más tengo, pues ambos son infinitos, el mar y el amor. Ella, que es una ola del océano de la mente de Shakespeare, sabía que formamos parte de un mar infinito. El problema es, atentamos contra esto, cuando olvidamos, atentamos contra la vida, contra la vida. Y cuando pase esto, ¿podremos recordarlo? Cuando pase el miedo y y las molestias y esta nube se disuelva, porque se disolverá. El esperpento es una técnica para recordar. Recordar que la vida es un carnaval, Lelia Cruz. La vida es un juego de guiñón, un teatro de marionetas. Somos muñecos. ¿Quién mueve los puñeteros hilos? ¿Quién mueve los hilos? Más allá de las formas, de los prejuicios, de los límites, está la visión. Y este hombre, Vallenclán, tenía la visión. Por eso amo el alma de Vallenclán. Vallenclán, tenía la visión.